Una mujer identificada como Yarima Sotero Ruiz murió luego de colisionar la motocicleta que conducía contra un semoviente en el corregimiento saló a jurisdicción de Chimichagua Cesar. El siniestro ocurrió la noche del domingo cuando al parecer la víctima por falta de alumbrado impactó contra el semoviente que se encontraba sobre la carretera. La mujer sufrió fuertes golpes en diferentes partes de su cuerpo, siendo trasladada al centro médico más cercano de donde posteriormente fue remitida a una clínica de Valledupar en donde falleció debido a la complejidad de las lesiones. Otero Ruiz era oriunda del departamento del Atlántico y hace algunos años se había radicado junto con su madre en la población de Guillín, donde hoy lamentan su deceso. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.